El día de mañana, 2 de abril, se conmemora el Día Internacional del Autismo. Esta condición, bueno, pues se afecta a muchos niños mexicanos y también alrededor del mundo. Hay ciertas pautas en las cuales nosotros podemos darnos cuenta cuando un niño y en qué etapa de su vida necesita atención especial de personas, por supuesto, especializadas en este tema, para detectar esta condición. Aquí los detalles. De grande quiero ser científico y terapeuta. Una terapeuta porque me gustaría apoyar a la gente que tiene estos problemas de autismo y para dar un ejemplo a toda la sociedad, no solo a toda la comunidad Impact Toluca, sino a toda la sociedad, a todo el mundo, de cómo es el autismo y de qué debe, y que todos debemos de ser tratados y respetados igual. Leo tiene 10 años de edad. Curse el cuarto grado de primaria y fue diagnosticado con autismo cuando tenía 6 años. Entonces, sus padres empezaron a notar cambios importantes en su comportamiento habitual. Nosotros vemos en Leo un desarrollo normal, como cualquier niño hasta los 3 años de edad, en el que empezamos a notar ciertas características, sobre todo en la situación de berrinches, que eran muy intensos, le costaba socializar con niños de su edad. Leo cursaba el primer año de primaria cuando comenzó a responder a las conductas agresivas que sus compañeros tenían contra él. Pues sí, sí me ponía triste, más que nada también me daba, pues más que nada también empezaban a ser molestosos conmigo y me ponía triste, enojado, hasta que, pues de por sí un día ya me rebelé y les empezaba a hacer maldades para protestar lo que me estaban haciendo. ¡Pajaro azul! ¡Lo ponemos! ¡Colócalo! En 2018 una evaluación psiquiátrica y psicológica confirmó la condición de Leo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que básicamente afecta a diversas áreas. En este caso sería el área de la comunicación y lenguaje, el área de la invarianza y la imaginación, el área de la conducta y de la interacción social. Pero es considerado una condición de vida, es decir, que no es una enfermedad. Es una condición de vida porque la persona que se encuentra dentro de este espectro, pues digamos que toda la vida va a tener el espectro autista. En el mundo la incidencia de autismo es de entre 3 y 6 niños por cada mil y en México casi el 1% de los pequeños, es decir, 400 mil aproximadamente, tienen una condición de autismo. El espectro autista es amplio, por lo que es necesario realizar un diagnóstico adecuado y temprano para detectarlo y recibir atención profesional. Después del diagnóstico, digamos que el diagnóstico no nos delimita o no nos marca la etiqueta en la que muchas veces podríamos considerar que se queda todo, sino que es nuestro punto de partida para desarrollar una serie de objetivos y una serie de planificaciones en cuanto a programas para que el chico o la chica pueda estar trabajando en potenciar todas esas habilidades que a lo mejor requieren. Leo ha avanzado muchísimo, ha tenido muchos avances de lo que nos decían que no se podía, porque de inicio en el diagnóstico pues nos dicen que los niños con autismo no pueden esto, no pueden otro, todo es no, no ven las oportunidades, las áreas de oportunidad en ellos. Entonces de eso a lo que ahora vemos pues es una gran diferencia, hay muchas cosas que él ha desarrollado, muchas habilidades. El trabajo es conjunto y permanente, terapeutas, familia y escuela, como sociedad es necesario avanzar en la inclusión y el respeto. Mi materia favorita es formación cívica y ética, porque de esa materia aprendo muchas cosas, yo aprendo qué es la discriminación, aprendo a diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Sí, hoy en día me pongo contento porque me tratan bien, porque recibo buenos tratos, tanto de niños como de maestras, todos saben lo que tengo y no me discriminan a pesar de mi forma de ser. En la cámara Jesuit Cruz, en la edición Daina Angulo, Katia Mercader, las noticias.